¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Durante estos días se dio a conocer una noticia que hemos estado platicando con con ustedes. Varios hombres, varios hombres que fueron secuestrados, que se encontraban bajo el poder del crimen organizado y que eran explotados en diferentes actividades. Estaban ubicados en un centro de rehabilitación en donde los torturaron, en pocas palabras, y vamos a platicar más a fondo de esta situación que se está viviendo allá en Sinaloa. ¿Qué tan común es? ¿Qué qué tanto se ha estado replicando? Si es una forma de operar, si es algo excepcional. Te encuentro con el gran periodista de investigación de la revista Espejo, colaborador de pie de página, Marcos Vizcarra. Marcos, ¿Cómo estás? Jesús, ¿Qué tal? Muchas gracias por la comunicación, muchas gracias por por este espacio. Ciertamente es una noticia que lo mencionabas ahorita, si era algo inédito o no, realmente para nosotros sí es algo inédito. En Sinaloa es algo que, digamos, es inédito porque hay la captura de personas, porque hubo ya el hallazgo, el descubrimiento por parte de la autoridad, tanto estatal como federal, donde se señaló o se cuestionó y se abrió dos centros de rehabilitación anexos, como también son llamados acá en Culiacán, en Sinaloa, y se encontró a entre los dos lugares encontró a cincuenta y siete personas. Hablamos de un primer hallazgo de dieciocho personas y luego un segundo hallazgo de treinta y nueve personas y fueron hallazgos que sucedieron en un periodo de dos, tres días. Y es muy importante esto que pasó acá en Sinaloa. Es muy importante lo que pasó en estos días. Y lo planteo y lo voy a resumir muy breve. La madrugada del doce, entre el once y el doce de julio, dos hombres que habían escapado de uno de estos centros de rehabilitación, acudieron junto a elementos de la Secretaría Marina, pedían auxilio. Y les decían que en un lugar, en un centro de rehabilitación, ellos habían sido llevados a la fuerza, los subieron a unas camionetas, los hombres armados, se los llevaron y los pusieron a trabajar. Estamos hablando de era de era ponernos a trabajar para servicios de acuerdo con la información que tenemos, con servicios relacionados con el campo, con la actividad agrícola y con la actividad pesquera. Y los hombres dijeron que allá dentro del centro había otras dieciséis personas. Los elementos de la Secretaría de Marina llegan junto con la policía estatal y abren el centro de rehabilitación, hacen un carteo exprés y descubren que ciertamente había de otras dieciséis personas ahí y había una persona que se declaró como la persona encargada del lugar. Sucede que esto causó mucho revuelo en esos días, en esos dos días, entre el doce y el catorce de julio, porque era la primera vez que se daba a conocer una situación así en Sinaloa. Y se daba a conocer y hay que entender que Sinaloa tiene un una gran actividad agrícola. Entonces, entender que estas personas estaban haciendo, estaban siendo ocupadas de manera forzada a trabajos forzados. Hablamos que podían trabajar de doce a veinte horas diarias sin comida, sin agua o regateándoselas, sin descanso prácticamente y sin paga. Eso es muy importante, sin paga. Pasa esto y un al tercer día se da a conocer otro nuevo carteo en otro centro de rehabilitación, el mismo municipio se llama Angostura, está a una hora más o menos de Culiacán, unos cien, ciento veinte kilómetros de Culiacán. Resulta que en este caso fue una mujer que acude ante la Secretaría Marina y les dice a los elementos que su esposo se encuentra recluido de manera forzada en un centro de rehabilitación. Entonces, los elementos se preparan junto con la Secretaría de Seguridad Pública, acuden al al centro de rehabilitación y al llegar al centro, ellos interrogan a tres personas que se declaran como las personas encargadas y esas personas empiezan a decir que no, que ahí no hay ningún problema, que las personas que habían llegado ahí habían llegado por su voluntad, pero desde dentro empezó la cosa más atroz, desde dentro empezaron a gritar auxilio, auxilio, socorro, ayúdenos. Los elementos entran ante el llamado de auxilio y descubren a treinta y nueve personas, una cantidad increíble de personas que estaban recluidas bajo las mismas condiciones, sin comer, con agua escasa, poniéndolos a trabajar horas horas extras, de manera forzada, y que venció llevados de la misma manera. Lo interesante de todo este proceso es que en los dos casos, por primera vez, se detuvo a personas. En el primer centro se detuvo a una persona y desde el segundo centro se detiene a tres personas. La primera persona fue juzgada ya y se le vinculó a proceso por el delito de trata de personas y las otras tres ya se les vinculó a proceso también, pero por tres delitos, por trata de personas, por privación ilegal de la libertad, que es la modalidad de desaparición o desaparición forzada por particulares, en este caso de Sinaloa, y también por el delito de secuestro. Estamos hablando de una gran cantidad de delitos. No son los únicos centros, y esto es muy importante, Jesús, porque hablamos de un asunto que es inédito, sí, en Sinaloa, inédito visto desde el punto de vista en que se abren centros de rehabilitación y se encuentran personas en esa situación. Hay una serie de denuncias por parte de madres buscadoras de personas desaparecidas de que existen una gran, un gran número de centros de rehabilitación privados, donde no pueden entrar por eso mismo, pero que ellas suponen o temen que puede haber una gran cantidad de personas que fueron reclutadas de manera forzada. Lo que sabemos, por lo menos la autoridad estatal, que es la Secretaría de Salud, mencionó que hay una gran cantidad y hay por lo menos 120 centros de rehabilitación que no están registrados. Ojo, se conoce que existen, pero no están certificados, no están operando bajo las reglas de salud. Entonces, lo que tienen que hacer es certificarse e iniciar todo un proceso y llevar un registro que pueda ser este registro integrado a la Secretaría de Salud para saber cuántas personas se encuentran en problemas de adicciones. Pero además de eso, entre estos 120 centros, entre este universo de 120, hay por lo menos tres centros de rehabilitación en distintas partes del estado, donde las personas encargadas han negado la posibilidad de que pueda entrar autoridades estatales. Estamos hablando de que existe una amplia posibilidad de que en los próximos días se vuelva a hacer el hallazgo de más personas que fueron localizadas, que han sido localizadas bajo las mismas condiciones, Jesús. O sea, ¿cuántas personas se encuentran en esta situación? No lo sabemos. Hay un dato. Ninguna de las personas que fue encontrada, que fue hallada en esos centros de rehabilitación, tenía reporte de desaparición. Y a lo mejor nos podemos preguntar, ¿por qué no tenían reporte de desaparición? Esas 57 personas. Una de las razones que tenemos que resaltar en este momento es que una gran cantidad de personas que se encontraba dentro de estos centros de rehabilitación y que fueron rescatadas no son personas de Sinaloa. Son personas que vienen de los estados de Colima, de los estados de Michoacán, de Guerrero, de Chiapas. Son personas que normalmente vienen a trabajar al campo y que vienen, que emigran hacia Sinaloa para poder trabajar temporalmente en el campo. Y resulta que esas personas tiran a sus familias en otros estados del país. Y por lo tanto, esas personas no sabían seguramente que sus familiares estaban recluidos de manera forzada en un centro de rehabilitación. Hay otras personas que sí tienen a sus familias aquí en Sinaloa, pero también existía o existe la posibilidad de que hayan tenido miedo para denunciar. Y hay que plantearlo de la siguiente manera. El lugar donde se hallaron esos centros de rehabilitación es en Angostura, un municipio donde, por ejemplo, no existe una agencia del Ministerio Público. O no existe, lo que hay, por ejemplo, son bases de estas permanentes o temporales, mejor dicho, de ciertos elementos, como el caso, como muy el caso en específico de la Secretaría de Marina. Entonces, hablamos de un contexto de seguridad, un contexto de una serie de violencias que están ocurriendo en Sinaloa, donde están instalados estos lugares que operan por lo menos con la fachada de ser centros de rehabilitación. Pero lo que realmente está pasando es que son centros de reclutamiento forzado. Opera es el rostro, mi querido Marcos, de una economía criminal como tal, vorazmente capitalista, en donde viene una explotación de este tamaño, porque tú lo mencionabas bien, Sinaloa es un lugar en donde hay mucha actividad agrícola. Se ha discutido también el tema de los jornaleros como tales, que están en el campo, que están vinculados empresarios. Pero aquí nos topamos con otro rostro también vinculado en otra manera a la actividad criminal. Y la pregunta que yo te haría es, ¿es ese rostro capitalista criminal que opera ya de parte de cárteles que se vuelven empresas criminales? Sí, la respuesta es sí, es rotunda. Y debemos entender que el cártel ha sufrido, por lo menos los cárteles en Sinaloa han sufrido una serie de transformaciones en sus economías, en sus formas de hacer economía. Por un lado, tiene que ver con que los cárteles nuestros sostienen únicamente con la droga. Eso ya lo hemos visto a nivel nacional con distintas organizaciones criminales, como los sectas que se dedicaban o se dedican a la extorsión y demás, o el cártel del Golfo, el mismo, lo mismo que sucede con grupos criminales que operan, por ejemplo, en Guanajuato, con el tema del huachicol. O sea, no es en sí la droga, sino son otros, otro tipo, otro tipo de economías, de economías criminales. Y en este caso, en Sinaloa, lo que normalmente se había desarrollado es la droga como tal. Tan así que, por ejemplo, por ello mismo, el gobierno de Estados Unidos sigue, y el gobierno mexicano tiene en los ojos, tiene en la mira a Sinaloa, por ser el lugar donde se produce la mayor cantidad de metanfetamina y fentanilo. Por ejemplo, anteriormente lo fue la marihuana y la marihuana, y junto con Guerrero, la maupola. Pero ya no es solamente eso. Los cárteles han salido y han sabido hacer otro tipo de negocios. Ya antes lo hacían con el abodo de dinero, pero ahora en Sinaloa ya empiezan a ocurrir otro tipo de formatos para poder tener estas economías, esas suficiencias. Hablamos ahora, ciertamente, de un proceso de reclutamiento forzado de personas para, en pleno siglo XXI, trabajarlos a esas personas de una manera forzada, es decir, como esclavos, ¿no? Donde esas personas estén haciendo trabajos de manera forzada, tal cual como esclavos. Y ocurren estas, y ocurren otra serie de situaciones. Por ejemplo, en Sinaloa, muchas personas a lo mejor pensarán, fuera de este contexto, que aquí vivimos un problema de extorsión en todo momento, pero no. Vivimos estas extorsiones telefónicas, estas extorsiones de persona a persona, de préstamos y esto, como en todo el país, pero no tenemos este vaya, este cobro de piso, por ejemplo. El problema del cobro de piso no es un problema habitual en Sinaloa, eso es raro, pero sí estamos teniendo ahora otro formato, donde los grupos criminales están buscando hacerse de campos agrícolas, despojando a la gente de pequeños campos agrícolas, de pequeñas propiedades, y empezar a operar esos campos agrícolas, y empezar a hacer también cooperativas, tanto pesqueras como agrícolas, para poder generar economías alrededor. Voy a poner un ejemplo muy básico, y esto ya ha sido documentado en varias ocasiones por investigadores, sobre todo académicos, sobre cómo se llega, por ejemplo, a los campos pesqueros, donde normalmente hay mucho consumo de droga, pero ahora llegan a los campos pesqueros, los pescadores salen al mar, y llevan llevan, llevan su, llevan toda su pesca, su producción, y hay un momento donde ellos tienen que venderlo a un, a una cooperativa. Entonces, yo llego a la cooperativa, y la cooperativa me va a ofrecer, se me ocurre ahorita hipotéticamente, cincuenta pesos por kilo de camarón, suponiendo que es el producto que yo pesqué. Y eso es la economía normal, eso es el diario, pero ahora los grupos criminales se están haciendo y están creando sus propias cooperativas, y esta vez están forzando a que los pescadores vayan y les vendan ahí el camarón. Entonces, si antes yo podía venderlo en cincuenta pesos en la, en, en, en aquella, este, cooperativa, en aquella organización pesquera, ahora yo tengo que ir a la otra, a la del cártel, y tengo que vendérselo por treinta pesos el kilo, cuando entonces me lo daban a cincuenta. Entonces, empiezo a ganar menos yo, y el cártel puede seguir vendiéndolo, incluso encarecerlo. Entonces, el cártel está encareciendo el mercado, este, y es un, y es, y no solamente el mercado local, está encareciendo el mercado nacional. Por lo pronto no lo estamos, no lo estamos viendo y no lo estamos magnificando como lo que es, pero esto va, va a empezar a observarse próximamente, porque los cárteles están haciendo las cooperativas pesqueras, y están adueñándose las cooperativas pesqueras, y no solamente las pesqueras, te digo, también están el tema de las agrícolas, y así como las agrícolas y las pesqueras, también están haciendo un trabajo muy fuerte con esta, vaya, en Ciudad de México ustedes tienen, tienen muchísimo problema, por ejemplo, con los carteles inmobiliarios, y con estas gentrificaciones que existen, y el encarecimiento de la tierra, el encarecimiento de la vivienda. Nosotros tenemos encarecimiento tremendo de la vivienda en Sinaloa, particularmente en Culiacán y en Mazotán, porque existe una economía que está fluyendo en, para pagar de manera directa, para pagar en efectivo a estas instituciones inmobiliarias, y poder vender a precios que son, están, están sobre, están sobrepasados de cualquier, de cualquier situación local. Voy a poner un ejemplo muy básico, con eso cerraría. Jesús, hay, de acuerdo con el Inegi, no lo decimos nosotros, de acuerdo con el Inegi, hay seis de cada diez personas tienen que rentar porque no tienen vivienda propia, y no tienen vivienda propia porque no les alcanza, eso es en Sinaloa nada más. Seis de cada diez personas rentan porque no tienen vivienda propia. Eso es por un lado, por el otro, de acuerdo con el Inegi también, somos la quinta economía, mejor dicho, la quinta población en el país, con los peores salarios del país. Y una tercera, y ya, y con esto concluyo, de acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal, Culiacán, es la cuarta ciudad que más se ha encarecido en los últimos cinco años sobre los precios de vivienda. Estamos hablando que es la tercera, cuarta ciudad, junto con otras ciudades como, como este, que están en, como Cancún, que es Benito Juárez, como Solidaridad, también en Quintana Roo, y también como Los Cabos. O sea, si nos, si nos ponemos en entre esos lugares, Culiacán no es una ciudad turística, y Culiacán no tiene esas características, pero está encarecido a esos niveles, porque existe una gran economía de, de donde se están instalando plazas comerciales con locales vacíos, que todo el tiempo se quedan vacíos, o con, o con, o torres de departamentos con una gran cantidad de departamentos vacíos, que fueron adquiridos por esos grupos criminales para poder hacer su gasto, para poder hacer efectivo el dinero que tienen, y para poder ellos invertirlo y limpiarlo. Y entonces, a todos los hermanos están dejando con pocas facilidades para poder adquirir vivienda. Todo esto que te planteo son, vaya, son otros, son otros dos formatos, además el del tema de la esclavitud, de lo que está sucediendo en Sinaloa, y de cómo está operando el crimen organizado. Marcos, tengo, tengo dos minutos, pero no puedo dejar de preguntarte lo siguiente. ¿Qué impide que se regulen estos centros de rehabilitación? O sea, ¿qué es lo que ha impedido que haya una regulación al respecto? Híjole, creo que esa es la pregunta del millón, y la respuesta no la han dado. Existe una serie de reglamentaciones que ya existen, de normas que ya existen, o sea, no puede alguien llegar y decir, mi casa la voy a convertir en un centro de rehabilitación y ya. Debe tener medidas, debe tener situaciones, parámetros y más, sanitarios, pero lo que ha sucedido es que sí ha habido una colusión estatal para que estos lugares existan. Ha habido una, un desdén también estatal para que esos lugares existan, y seguramente, como insisto, insisto, y decía hace rato, hay una colusión entre autoridades que en algún momento dejaron que existieran y que operaran esos lugares. Entonces, ahora ya tenemos 120 que están sin regularse, y por lo menos otros tres donde, por lo menos, en esos tres, se sospecha que pueda existir centros, que puedan ser, mejor dicho, centros de reclutamiento forzado. Ahí tiene usted este interesante charla con este gran periodista de investigación de la revista Espejo, mi querido Marcos Vizcarra, yo de verdad te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por esta oportunidad también. Gracias. Gracias.